Música Estamos empezando e iniciando la primera feria ciudadana que se da aquí en el sector de la cooperativa 12 de Octubre especialmente en el parque del 12 de Octubre, porque anteriormente este era un parque que se encontraba desolado, se encontraba botado entonces el proyecto que tenemos como fin es recuperar este parque, es rehabilitar este parque se ha comenzado cambiando las luminarias de este parque, de igual manera con esta feria, juntando a toda la comunidad para que puedan ser partícipes de la rehabilitación de este centro de recreación obviamente la participación de la ciudadanía, la colaboración del caso hay que recordar que la seguridad no la hacemos solamente en la policía, sino es un conjunto entre comunidad y ciudadanía están varias unidades de la policía nacional, como podemos observar, está el grupo de intervención y rescate personal de la DINAPEN, personal de medio ambiente de igual manera se encuentra personal de la agencia de tránsito asimismo personal del ministerio de salud para que tengan conocimiento de los servicios que ofrece la policía nacional así como de tránsito y salgan de sus dudas obviamente en lo que es cuestión salud hace más o menos un año empezamos a hacer lo que es esto, el comité por lo mismo que nosotros necesitamos un comité en los sectores para poder trabajar con la policía porque yo creo que no había este tipo de comité o consejos en los sectores y de esta manera llamamos a lo que es la policía para trabajar en conjunto con ellos y tratar de rescatar lugares que son para beneficio de los moradores mismos del sector ministerio del interior ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!